Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te hunda más Confía en Dios, confía en Él Contigo está, contigo va Sé que vives tiempos difíciles Llora si tienes que llorar Pero espera en Dios, espera en Él Que pronto terminará Que hay esperanza en Dios Ora con el corazón No te desesperes, no pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte, a levantarte Que sea tu confianza Tu refugio y el anhelo De tu alma Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te hunda más Confía en Dios, confía en Él Contigo está, contigo va Sé que vives tiempos difíciles Llora si tienes que llorar Pero espera en Dios, espera en Él Que pronto terminará Tenga esperanza en Dios Tenga esperanza en Dios Tu confianza Tu refugio y el anhelo de tu alma Ten esperanza en Dios Ten esperanza en Dios No te desesperanza en Dios No te desesperes, no pierdas la esperanza Él viene a consolarte Él viene a consolarte A sanarte A levantarte A levantarte Que sea tu confianza Tu refugio y el anhelo de tu alma Tu refugio y el anhelo de tu alma Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes, damos la bienvenida a Eric Ramírez Mis hermanos y hermanas En nombre de Cristo Jesús el Señor Y de María Santísima nuestra Madre Una vez más compartiendo esta experiencia Que para mí me llena de mucho regocijo De mucho entusiasmo Fíjate, más de 20 años Predicando en mi bendita fe Iglesia Católica Y de verdad que es como si estuviera comenzando Yo vivo lo que estoy realmente realizando Al servicio de mi iglesia Estoy al servicio de mi iglesia Y a servicio de las comunidades Bendito sea el Señor Y acá en el estudio San Juan Pablo II Del canal La Voz de María El canal que conduce a Cristo Y como siempre agradeciendo La audiencia de este espacio Hoy Quiero Hablarte Y también mi colaborador cercano Directo Efraín Mora Así como también todo lo que es El empleado de acá La empleomanía voy a decir De hombres y mujeres Que en este canal La Voz de María Pues incansablemente Tratan de llevar este mensaje De salvación a toda la humanidad Bueno, el programa de esta semana Es un poco diferente Quiero compartir con ustedes Lo que está sucediendo En mi canal de YouTube Fíjate que esta semana He iniciado lo que son live Estamos en vivo Transmitiendo en el canal de YouTube Y son dando los divinos reportajes Reportaje, reporte, perdón Reportes y de audiencia nueva Suscriptores nuevos Y también los que ya tenían Que están dejando sus comentarios Están dándole me gusta Están compartiendo los live en vivo Ahí estamos en vivo En canal de YouTube Todas las mañanas Llevando reflexiones Y toda esta semana Pues he iniciado con esto Que para mí es muy nuevo Pero estoy contento Fíjate, el Espíritu Santo Va poniendo en mi vida Aquellas cosas que yo quiero realizar Aquellas cosas que, bueno Más que yo, humanamente Espiritualmente, Él me va conduciendo Y estando en la iglesia Es casi siempre donde me suceden estas cosas Bueno, yo soy muy contemplativo Medito mucho Interiorizo, no importando dónde En las cosas de Dios Pero ahora, recientemente Estaba en la Santa Misa Y ahí estaba yo recogido Ahí estaba yo intimando con el Señor Viviendo mi Eucaristía En un momento cierro los ojos Y digo, pero debo Quiero hacer algo diferente Quiero aportar más Quiero dar más Y bueno, entonces Pasó el domingo Pasó el martes Que aquí era feriado Llegó, perdón El lunes que era feriado Y llegó el martes El martes Es cuando entonces Reconozco Lo que ha sucedido En la Santa Misa Y es que el Espíritu Santo Ha puesto en mí Un deseo de hacer esto Esta transmisión es en vivo En el canal de YouTube A ustedes Hermanos Del programa Hoy quiero hablarte En este canal La Voz de María Quiero entonces Que vayan al canal de YouTube Vayan ahora mismo Coja su celular Entre y busque Erick Ramírez RD Misatri Si no lo ha hecho Suscríbase Y mire ahí Tantas reflexiones Que ya estamos realizando Entonces Este programa de esta semana No es más Que un resumen De estas reflexiones Que ya estamos realizando En el canal de YouTube Eventualmente También en Facebook Para esta semana Para esta semana será ese Precisamente Las reflexiones Que he realizado Esta semana Iniciando Esta transmisión Es en vivo Recuerda Canal de YouTube Y desde acá La Voz de María Para todos ustedes Enhorabuena Ya estamos En el aire Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Rótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Vega Contó Tenemos natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJuaquín 2-0-1-3 Arroba G-mail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Licenciado Eduard Gil Psicólogo clínico Y psicoterapeuta La mente Es un don Cuídala Ofrece los servicios De Terapia psicológica Terapia de parejas Terapia familiar Orientación vocacional Psicodiagnóstico Aplicación de test Talleres Charlas Conferencias Terapia grupal Estimulación cognitiva Está ubicado en los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 829-662-0100 Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir a su Whatsapp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD Arroba Gmail Punto com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Hola amigos Muy buenos días Les bendiga La Santísima Virgen María Descubra siempre Con su sostenición humana A partir de este momento Pues estoy dando inicio A lo que se harán Algunas transmisiones En directo Esto con el fin Y el objetivo De alabar Y glorificar En nombre del Señor Bendecir su grandeza Y agradecerle a cada día Estaré pendiente De todos ustedes Sus comentarios De la manera como Ustedes quieren Que interactuemos Esto para mí Será muy nuevo Pero he sido motivado Precisamente Todas las cosas Que hago Pues Las pongo en las manos Del Señor Y es el mismo Espíritu Santo Que me ha impulsado A hacer estas transmisiones En vivo Viendo la necesidad De evangelización A través de estos medios A través de la tecnología Para mí Estas redes sociales Hoy en día No son más que un medio Para transportar La palabra de Dios Para llevarla A los confines De la tierra Como dice San Marcos 15-16 Vayan por todo el mundo Y anuncien La buena nueva En estos tiempos Introducción A través de las reflexiones A través de las predicas Los conciertos Las reflexiones Las entrevistas Todas estas cosas Que Dios ha hecho A través de mí Y en estos momentos Pues Me nace El corazón El corazón Y precisamente Tanto en este fin de semana En Niza He sentido ese deseo Ya mi colaborador cercano Mi amigo Efraín Mor Me había manifestado Que debería O debo Hacer estos lives Tanto en YouTube Como en nuestras redes sociales Pero Tal vez No me había atrevido Que se yo No me había sacado el tiempo Pero ahora He sentido ese empuje He sentido ese deseo Que el mismo Dios Ha puesto en mi vida De manera pues A todos ustedes Mis seguidores Le hago un llamado Pues A estar pendiente A los diferentes momentos Diariamente Trataré De estar aquí En diferentes horarios ¿Por qué no? Porque no quiero acostumbrar Que solo sea Puntualizado Por ejemplo Ahora en la mañana Porque definitivamente A mí me sigue gente En Europa Que ahora no es tan En el plano Como acá en República Me gana Que son las 8 y 55 De la mañana Pero si agradecería Sus comentarios Que me supieran temas Vamos a reflexionarlo En unos 3 o 5 minutos Cada día No más de ahí Para que ustedes puedan También sacar este momentito Haríamos oración ¿Por qué no? Haríamos oración De sanación física De liberación Pero más que nada Esto va a ser para reflexionar Para llevar la palabra Dios Como le he dicho Y nada Desde acá pues Mi lugar de trabajo De hecho Bueno Si tengas el logo Desde acá Estaré pues Transmitiendo Estas reflexiones Estas oraciones Estas interacciones Que vamos a tener juntos Y yo sé que sí Que para la gloridad O sea del Señor Jesús Resucitado y glorioso Esto va a ser Una bendición Les animo a ustedes Mis seguidores A comentar A dar me gusta A compartir Y también A sugerir A sus amistades Amigos y familiares Compañeros de trabajo Que se suscriban A mi canal Necesitamos Mil suscriptores Estamos muy cerca Pero aún ni siquiera Llegamos a ese objetivo Y también necesitamos Horas de transmisión Estas horas de transmisión Que luego se van a convertir En monetización Para lo que es Nuestros Recursos Que necesitamos Para la evangelización Más que nada Un abrazo Desde República Dominicana Su hermano en Cristo Eric Ramírez Que desea Profundamente Que el Resucitado Pues les dé la paz Y les bendiga Grandemente Hasta la próxima Y esperamos que Pues esta iniciativa Le esté gustando a ustedes Puedes seguir a Eric Ramírez En todas sus redes sociales Como Eric Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa La campanita En su canal de Youtube Eric Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su Whatsapp 809-299-8338 Escríbele a su email EricRamírezRD Arroba Gmail Punto com Eric Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Amadísimos hermanos y hermanas En nombre de Cristo Jesús El Señor Y de María Santísima Nuestra Madre Su hermano en Cristo Eric Ramírez Desde República Dominicana Y compartiendo En este día El inicio De lo que será Un análisis Minucioso De El Evangelio de San Juan En el capítulo 21 1-19 Fue el Evangelio Del pasado domingo Y vamos a ver Tantas cosas maravillosas Que nos dice este trozo Que nos dice este trozo del Evangelio Y voy a comenzar diciendo Estaban juntos Simón Pedro Tomás Fíjate Y aquí estamos de Dios O sea Cuando el Evangelista El Evangelio de San Juan No quiere poner los nombres Es un llamado especial Es un llamado Es un llamado Una gracia especial de Dios Bienaventurados aquellos Que de una forma u otra Públicamente Privadamente En la familia En la sociedad De la manera que fuese Estamos llevando el servicio Llevando la palabra de Dios Un consejo Un aliento No sé Una expresión De que el Señor Jesús Pues desea a través de mí Pues llegar a otro Y estos dos discípulos Nos podemos muy bien Repito Identificar cada uno de nosotros Hoy en día Con estos retos Que tenemos en la sociedad En el ambiente En el que nos movemos En nuestros países Tantas cosas que Buenas Y otras no tan buenas Que necesariamente Necesitamos nosotros Entrar en ese ámbito En esa atmósfera De el ser cristiano Hoy en día El compromiso que tengo Como cristiano El compromiso que tengo Y el llamado Que Dios me ha hecho Bienaventurados aquellos Que respondiendo a este llamado Seguimos firmes En la fe Seguimos proyectando La palabra de Dios Llevando el mensaje Del Señor Alentando a los demás El Señor se aparece El Señor se revela El Señor se da a conocer Y viene a cada uno de nosotros Como lo hizo A orillas del lago Tiberiales Como dice San Juan 21 1.19 Ustedes verán Que en las próximas Represiones Vamos a seguir entrando En este trozo Del Evangelio de San Juan Vamos a sacar Tantas cosas maravillosas Que no las podemos ver Del todo Como están leídas Precisamente Ahí en el Evangelio Porque ustedes verán En las próximas Represiones Que vamos a ir Que el Señor Jesús Está tan vivo En nuestro corazón En nuestra vida En nuestro ambiente En nuestro alrededor Saber que de repente Estamos nosotros quietos Y entramos en un coloquio Con el Señor En una reflexión Con el Señor En una meditación Con el Señor Y es ahí Y es ahí cuando Sentimos al Señor Vivo, glorioso Y resucitado Hermanos Como le he prometido Estas reflexiones Van a salir diariamente Si Dios así me lo permite A no ser que por alguna situación No pueda Pero desde ahora Se lo estoy diciendo Ustedes pueden compartir Estas reflexiones Que voy a tratar De que no dure más De cinco minutos Para que usted pueda Sacarle provecho Y pueda reflexionarla En base a los Evangelios En base a una reflexión A algo que yo mire por ahí Pero sí vamos a sacar Mucho provecho de todo esto Y sobre todo Agradeciendo como siempre A cada uno de ustedes La sintonía Y que puedan compartir Que puedan suscribirse A mi canal de YouTube Necesitamos suscripciones Necesitamos suscriptores nuevos Que ustedes puedan compartir Dar me gusta O no me gusta Dejar ahí sus comentarios Y también Pues sugerirme los temas Que ustedes quisieran Que reflexionemos Durante tres Cinco minutos No más de ahí Pretendemos que sea Ese el tiempo Para que usted pues Incluso en su trabajo En su momento de descanso Pueda también Disfrutar de estos minutitos Decirle Decirle que oren por mí Que oren por este servidor Que pueda seguir Llevando el mensaje del Señor Y que de esta forma Entremos en contacto Así que sin más Pues aquellos que me siguen Por acá Y también Le dejaré este link Copiado allá En Facebook También Pues Estaremos pendientes Y mañana Si Dios quiere Nos volveremos a encontrar Que Dios le dé Erick Ramírez 338 y 809-573-7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez Y su ministerio Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Hoy Que salgo al aire En vivo a través de este canal En vivo a través de este canal De YouTube Y son tantos ya Los comentarios Los me gusta Y sé que mucha gente Lo está compartiendo Así que gracias a ustedes Sigan pues Recomendándome A sus amigos A sus familiares A sus compañeros de trabajo Donde quiera que ustedes Compartan estas reflexiones Que son cortas Para que Puedan sacar el momentito Y seguimos abordando Este evangelio Del pasado domingo Recuerden Que estamos analizando Este evangelio De San Juan Capítulo 21 Versículo 1 19 Llegamos al momento Para leer Algo muy interesante Lo voy a leer Simón Pedro les dice Me voy a pescar Ellos contestaron Vamos también Nosotros contestamos Salieron y se embarcaron Y aquella noche No recogieron Nada Estaban ya Estaba ya amaneciendo Cuando Jesús Se presentó En la orilla Pero Los discípulos No sabían Que era Jesús Jesús les dice Muchachos ¿Tienen pescado? Ellos contestaron No Él les dice Echen la red A la derecha De la barca Y encontrarán La echaron Y no tenían fuerzas Para sacarla Por la multitud De peces Y aquel discípulo Que Jesús Tanto quería Le dice A Pedro Es el Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Algo interesante Ya los apóstoles Han Visto Manifestaciones De Jesús De Jesús Resucitado Y bueno Vuelven a sus costumbres Recuerda que Pedro Antes de ser Discípulo Y apóstol Del Señor Es pescador Pescador Por eso que Jesús Lo hace pescador De hombre Y ellos Vuelven a sus labores Repito Pero aquí vamos A ir un poquito Más eclesial Más a lo que es La obra pastoral De San Pedro En este caso Y también Los demás compañeros Y es que ellos Van a echar las redes A pescar hombres Y mujeres Para Dios Pero a nombre propio Vamos a decir Por eso es que el evangelio Dice que Jesús Estaba a la orilla Y esto yo lo tengo aquí Entre paréntesis En la palabra orilla Cuando nosotros Los discípulos Del Señor Actuamos A nombre propio Actuamos Por nuestro propio mérito Nuestras capacidades Vamos a decir Física O sea Nuestra fortaleza humana Casi siempre Las cosas No van a salir Conforme al plan de Dios Casi siempre Es posible Que nos vayamos Equivocando Que vayamos fallando Que las cosas No sucedan Acontezcan Como realmente Deben ser Deben suceder Y es por eso Que yo subrayo La palabra orilla Si dejamos a Jesús A un lado Nosotros Yo estoy hablando De gente De fe Gente de Dios Y cuando nosotros Embarcamos En las cosas de Dios Cuando nos lanzamos En las cosas de Dios Es en el nombre del Señor No podemos dejar Al Señor Jesús Ausente Por eso ustedes ven Que cuando tenemos Un nuevo proyecto Llámese de vida En el ámbito profesional En el ámbito estudiantil Etcétera Tenemos que poner Primero al Señor Y decir Cambiar esa palabra Que yo le estoy poniendo Muy en práctica Estos días Me ha llamado la atención Esta frase Y la estoy incorporando Y es No decir Mañana voy a hacer tal cosa Si Dios quiere No Si es bueno Lo que usted está planificando No diga Si Dios quiere Diga Porque así Dios lo quiere Es la diferencia No es si Dios quiere Dios siempre quiere Cosas buenas Llámese cosas buenas Cuando son cosas buenas Decimos Porque así Dios lo quiere Entonces yo pongo a Dios No solo delante Detrás De lado Arriba Abajo Yo pongo a Dios En todo El accionar De lo que yo voy a hacer En tu nombre Señor Lo voy a hacer Y no dejo al Señor Jesús En la orilla O sea Afuera de este proyecto Afuera de esto que yo quiero De esto que yo deseo No No lo dejo en la orilla Lo dejo dentro Lo pongo dentro Lo invito a pasar Lo invito No solo a pasar A acompañarme Sino también A actuar en mí Para que a través de mí Entonces Yo pueda hacer Obras grandes Y hacer las cosas Que realmente deseo Otro puntito Importantísimo es Que ellos No pescaron nada Y cuando lo hicieron En el nombre de Jesús Lo pescaron Todo Ustedes verán Más adelante En la próxima reflexión Porque yo digo Que pescaron Todo Hoy Termino diciendo Termino diciendo Al que Jesús Tanto amaba Ese le dijo a San Pedro Es el Señor ¿Quién reconoce Que Jesús es el Señor Y que en el nombre del Señor Se hacen las obras? Todas las obras Todas las obras De misericordia Es espiritual Etcétera Todo se hace En el nombre de Jesús Pero ¿Quién lo reconoce? El verdadero discípulo El que ama a Jesús No solo el que Jesús ama Porque Jesús nos ama A todos El que ama a Jesús Realmente reconoce Quién es el Señor En todo el accionar De su vida En todo lo que acontece En su vida Hasta mañana Si Dios y la Santísima Virgen Lo permiten Recuerden como siempre Que ustedes tienen Todo el derecho Todo el deber Y por qué no Les invito A que ustedes puedan Compartir estas reflexiones Darles me gusta No me gusta Si es el caso Y también No olviden suscribirse Al canal Y bueno Que Dios y la Santísima Virgen María Ustedes A mí A todos nosotros Nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta mañana Siempre les motivo A todos ustedes Hermanos y hermanas De esta audiencia De hoy Quiero hablarte Ahorar por mis anunciantes Y al visitarlos También mencionar Que vieron su publicidad Acá Para que reciban Un trato Y un descuento especial Son ellos De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Asesorio Iluminación Pro Audio Taller de reparación Calle Pedro Francisco Bono Número 69 Frente a la Parada de Samaná En Santiago República Dominicana 809-276-1716 De la Rosa Instruments Luis Joaquín Es coach En nutrición Ofrece servicios Personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Sígalo Como Arroba Rayita Abajo De nutrición Y o llámelo 809-707-0404 Luis Joaquín Es coach En nutrición BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Universidad Pucamayma Santiago República Dominicana 809-241-4240 BioFit Improficinas Excelencia En muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 De febrero Club de Leones Los Jardines Metropolitanos En Santiago República Dominicana 809-583-0028 Improficinas Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Y Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana 809-573-7924 809-573-7999 Ofrecen delibres disponible gratis para usted Almacén Peña Laboratorio Dental AIE Porcelana Ofrece Prótesis fija Removible Implante Circonia Prótesis libre de metal Y mucho más Estamos en La Vega Y en Santiago República Dominicana Con los teléfonos 809-242-4142 809-241-4142 Laboratorio Dental AIE Porcelana Cazabe Gourmet San José El Cazabe Vega Contó Tenemos Natural Almendra Jalapeño Oliva Alma Albahaca Maní Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Pello Y también en la carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la Escuela Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe Gourmet San José Licenciado Eduard Gil Psicólogo clínico Y psicoterapeuta La mente es un don Cuídala Ofrece los servicios De terapia psicológica De parejas Familiar y grupal Orientación vocacional Psicodiagnóstico Aplicación de test Talleres Charlas Conferencias Estimulación cognitiva Y está ubicada Ubicado en los jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Contacto 829-662-7201 0100 Eduard Gil Psicólogo Para todos ustedes Hermanos y hermanas Estos son mis anunciantes Y colaboradores Por lo cual les pido Encarecidamente Que oren por ello Y sus negocios Sus servicios Que Dios le bendiga Continuamos Mis hermanos y hermanas En nombre de Cristo Jesús el Señor Y de María Santísima Nuestra Madre Una vez más Para compartir La reflexión Correspondiente El día de hoy Pero antes Decir gracias A todos ustedes Que se están Suscribiendo A mi canal Que están Comentando Y que están Compartiendo Estas reflexiones Que apenas llevan unos días Y ya hemos visto El crecimiento Que hemos Obtenido En apenas Unos días Como he dicho De transmisión En vivo Agradecemos Y que Dios Le bendiga Para el día de hoy Hablaremos un poquito De lo que es El servicio En el nombre del Señor En nuestras comunidades En la iglesia Y continuamos Analizando este texto Del Evangelio de San Juan En el capítulo 21 Versículo 1 19 Hoy llegamos Para decir Al momento De El servicio Al oír Que era el Señor Simón Pedro Que estaba desnudo Se ató la túnica Y se echó al agua No voy a leer El texto completo Que voy a reflexionar En el día de hoy Para decir entonces Lo que realmente Nos compete Usted lo puede leer Este capítulo completo Pero voy a decir ¿Por qué Pedro Se ciñe Se viste Para tirarse Al agua? Por eso es Que no podemos Leer la Biblia E interpretarla Literalmente Sino mirar El contexto Y el texto Que realmente Estamos nosotros Tratando de reflexionar Aquí vemos Claramente Que lo que Nos está diciendo El evangelista Es que Pedro Se puso al servicio De la iglesia De la comunidad ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor En el nombre de Jesús Resucitado De ninguna manera Nosotros cuando vamos A la playa O al río Nos vestimos Para tirarnos Al agua Esto es lo que Importa ahora En esta reflexión Que nosotros Lo que estamos haciendo Es sirviendo En la iglesia Y Pedro Lo entiende Y por eso Pedro Entonces Supuestamente Se viste Pero no es así Los demás discípulos Se acercaron A la barca ¿Cuál es la barca? La iglesia La iglesia A la que usted Pertenezca Yo pertenezco A la iglesia católica Y así sucesivamente Porque no distaban De tierra Más de unos 100 metros Remolcando la red Con los peces Ahora vamos a ver Algo muy importante Vamos a ver Algo muy importante Y es la cantidad De peces Dice el texto Que fueron 153 Para esa época En ese entonces La cantidad De variedad De peces Llámese La diversidad De peces existente En el momento Eran 153 ¿Qué es lo que está Queriendo decir El evangelista Con este texto Con esta expresión De dar un número A la cantidad De peces Es que Pedro Se pone al servicio De la iglesia Para predicar En el nombre De Jesús resucitado A toda la humanidad Por eso es La cantidad 153 Cantidad de peces Esto es Que el evangelio El mensaje Del Señor Resucitado Va a llegar A todos Sin distinción A todas Las razas A todos Los idiomas Esto es Lo que está Simbolizando Este texto Representando Este texto Y lo dice bien claro Simón Simón Pedro Subió a la barca Y arrastró Hasta la orilla Recuerda que En la represión De ayer Jesús estaba En la orilla Ahora Pedro Se va a lanzar A predicar En el nombre Del Señor Pero con el Señor Y por eso Pedro lleva Lo que ha pescado A la orilla Porque él sabe Que ahí está El Señor No sé si siguen La idea Pero es interesante Todo Y hermosísimo Al mismo tiempo Y aquí vemos La red Estaba repleta De peces Grandes 153 Lo que ella decía Y aunque eran tantos No se rompía La red Por eso es que el Señor En otro texto Va a decir Que ni los poderes Del infierno Van a poder Con la iglesia No se va a romper La iglesia No se va a romper Pase lo que pase Jesús Les dice Vamos a almorzar Y aquí vemos Entonces Para terminar Esta reflexión Correspondiente Al día de hoy Que Jesús Toma pan Y toma pescado Aquí vemos Los dos alimentos Que necesitamos Los seres humanos Los cristianos Para seguir Y continuar En los caminos De Dios Primero el pan Que representa La eucaristía La misa La santa misa Y luego el pescado Que va a representar El alimento corporal Vemos las dos dimensiones La espiritual Y la humana Y entonces Aquí Para concluir Vemos La importancia De reconocer Al Señor No hace falta Señalarlo Porque ya Él Entró a nuestra vida Entonces Creyendo que Él está en nuestra vida Lo llevamos A los demás Esta fue La tercera vez Que Jesús Se apareció A los discípulos Después De resucitar De los muertos Para terminar Esta reflexión Correspondiente Al día de hoy Vemos claramente Pedro se pone Al servicio De la iglesia De su comunidad En el nombre Del Señor Va a pescar Hombres y mujeres De todas razas De toda lengua De todo origen No importando quién Y lo va a llevar Al Señor Entonces El Señor En la santa misa O sea En la congregación De la comunidad En el ambiente parroquial Donde nos movemos Va a hacer Su obra salvífica Su obra de amor Redentora De misericordia En aquellos Que nosotros Le llevemos A él Por eso Es importante Me pongo Al servicio De la iglesia En mi comunidad Y entonces Dejo que el Señor Actúe en cada uno De ellos Esta reflexión Le agradezco A todos ustedes Que la compartan Que la comenten Que me dejen ahí Pues sugerencia Para temas futuros Esta semana Me he adentrado En el evangelio Del pasado domingo La semana que viene Vamos a hacer Oración de sanación Física Sanación espiritual Así que váyanlo sabiendo Vaya poniendo Sus intenciones ahí Y escríbame también Por whatsapp La persona que me sigue En por whatsapp Ahí está En la información De este canal Como usted puede escribir En por whatsapp Y entonces Oraremos la semana Que viene Por estas intenciones Hasta la próxima Que Dios y la Santísima Virgen María Le siga bendiciendo A todos ustedes Puedes seguir A Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Nisatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte Y activa la campanita En su canal de Youtube Erick Ramírez RD Nisatri También Puedes escribir A su whatsapp 809 299 8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail.com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Mis hermanos y hermanas En nombre de Cristo Jesús El Señor De María Santísima Nuestra Madre Muy buenos días Este día maravilloso Que el Señor Una vez más Nos regala Para compartir Estas reflexiones Les recuerdo A todos ustedes Si aún no lo han hecho Suscribirse A mi canal De Youtube Como también Compartir Comentar Dar me gusta Y sugerirme Los temas Que ustedes quisieran Que yo siga Reflexionando También Al final Les diré Que viene La semana Que viene Bendito sea el Señor Ustedes saben Que esta semana He iniciado Estos lives Acá en el canal De Youtube Y también Lo he diferido A Facebook Para una forma De evangelizar Pero más que nada Reflexionar Y he comenzado Con el evangelio Del pasado domingo De San Juan Capítulo 21 1-19 Llegamos a la parte final De estas reflexiones Correspondiente A este trozo Del evangelio De San Juan Y hoy Muy interesante También esta Continuidad De este evangelio Ya comieron Los apóstoles Con Jesús Ya salieron De pescar Fueron a predicar Trajeron Nuevos miembros A los pies del Señor A la iglesia Han compartido La palabra Vamos a decir Material Y también espiritual Y ahora entonces Viene una interrogante Jesús va a hacer Tres preguntas A Pedro Pero Fíjate que durante Más de 20 años Predicando la palabra Del Señor Voy a reflexionar En base a esta Triple pregunta Triple afirmación O respuesta De San Pedro Hacia Jesús De una manera Diferente Por eso es que El misterio Del Espíritu Santo Y de la misma Palabra de Dios Es infinito Es amplio Ustedes verán El por qué Porque jamás Había hablado Como lo voy a hacer Ahora Y esta manera De Jesús Preguntarle A Pedro Jesús se le pregunta A Pedro ¿Me amas? Yo siempre había dicho Que es para recordarle A Pedro Que lo había negado Tres veces Me había mostrado Lo frágil Humanamente Que es San Pedro Y que aún así Iba a ser El Bueno El que iba A estar al frente A la cabeza De la iglesia Naciente Que Jesús Ha dejado Pues formada Bajo los cimientos Precisamente De los apóstoles Por eso Que la iglesia Es apostólica Porque viene Sucesivamente Apostólicamente De mano en mano Hasta Actualmente San Francisco Bueno Perdón Francisco Papa Francisco Bendito sea El nombre del Señor Bueno Por tercera vez Jesús va a hacer La pregunta Y No es el hecho Escribo aquí No es el hecho De recordarle a Pedro Que lo negó Que negó a Jesús Tres veces Si no Bueno Porque Jesús No es recoroso Jesús no es Vengativo Si no El sentido Fíjense lo interesante De la Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Que será Como San Pedro Como Pedro Llevará Su apostolado Entonces Aquí hay algo interesante Vamos a reflexionar En base a eso Jesús pregunta tres veces ¿Le recuerda a San Pedro? Sí Que lo ha negado tres veces Le dice Mira tú eres humano Tú vas a caer Tienes una fragilidad De tu mano Una concupiscencia carnal Pero no es solo eso No nos quedemos Con esa parte negativa Si no veamos La parte positiva Recuerda que Pedro Va a seguir predicando La palabra del Señor Y este inicio Del evangelio Este inicio De la iglesia Pues bajo La dimensión trinitaria La santísima trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Recuerda que también Jesús va a decir Tres veces Apacienta Mis corderos Mis ovejas Confirma a tus hermanos En la fe Bauticen en nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Esta es la clave De esta reflexión Correspondiente al final Y del versículo 19 Donde Pedro da Tres veces una respuesta Si tú lo sabes todo Sabes que te quiero Sabes que te amo Pero es para decirle También esto Ve Y no a nombre propio Como rige En las reflexiones pasadas Ve en mi nombre Pero no solo En mi nombre En el nombre del hijo Ve con el Padre Ve con el Espíritu Santo De esta manera Hermanos y hermanas Es que tenemos que ver Esta reflexión Y esta parte Del evangelio de San Juan Maravilloso Maravilloso Que podamos seguir Adentrando En estas reflexiones Y de una manera práctica De una manera práctica Y este es el resumen total De este evangelio Vamos a ser servidores Vamos a Iniciar el proyecto de Dios Vamos a poner En las manos del Señor Y finalmente Vamos a hacerlo En el nombre De la Santísima Trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo Les exhorto a todos ustedes A compartir Estas reflexiones Y como les decía Al comienzo De esta de hoy La próxima semana La segunda semana De estos lives En YouTube También vamos a orar Por sanación física Fíjate Escríbeme Sea dejando los comentarios Acá en el canal de YouTube En Facebook O en mi WhatsApp Ustedes tienen Mis números de WhatsApp Aquí colocados En la información Del canal de YouTube También en Facebook Y en mi programa Hoy quiero hablarte También sale Eventualmente En diferentes ocasiones Mis números Para ustedes Dejarnos las intenciones ahí Y la próxima semana Usted me dice ¿Por qué quiere que oremos? Vamos a orar Por sanación interior Y sanación física De eso se va a arreglar La próxima semana Vamos a hacerlo Avalado Por la palabra de Dios Claro que sí Vamos a estar orando Por sus intenciones Y no es toda la semana Claro que no Vamos a hacer Por lo menos dos o tres veces La próxima semana Y vamos a seguir viendo La palabra de Dios De una manera reflexiva Y sobre todo práctica Muchos me han escrito Gracias Pero hay una Que más que nada Resalta esa parte Estamos haciendo reflexión Con la palabra de Dios Pero en la vida cotidiana Bueno Gracias a ustedes Oren por mí Yo seguiré orando Por ustedes Les agradezco de verdad Que estén tan pendientes Mi canal de YouTube Ha crecido En transmisión Ha crecido En suscriptores Ha crecido En comentarios Esta semana Con apenas una semanita Ya estamos creciendo En esta plataforma De YouTube Gracias a ustedes Gracias a los creadores De YouTube También Porque hacen posible Que nosotros podamos Llevar lo que queremos La palabra del Señor A los confines de la tierra Hasta la próxima semana Mañana es domingo A misa Mañana les dejo libre Ustedes saben que mañana No podemos estar tan pendientes De estas cosas Y no irnos a la misa Y también No dejar de compartir En familia Y buscar nuestro momento De descanso Para reponer fuerzas Y entonces Iniciar el próximo lunes Una vez más La jornada de trabajo Con Dios delante Siempre Con Dios delante Detrás Encima Y en los lados Bendito sea el nombre Del Señor Con Jesús y María Pues sigamos confiando Siempre En que Él Nos bendice Y nos da su Gracia Y su amor Un abrazo desde acá Les quiero mucho Y gracias Y gracias una vez más Que Dios la bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Puedes seguir a Erick Ramírez Y predicador Y predicador católico internacional Desde República Dominicana Así mis hermanos y hermanas Llegamos a la parte final Correspondiente al programa Hoy quiero hablarte Esta semana Como han podido Pues disfrutar Me imagino que sí Estas reflexiones Que vamos a seguir Pues llevándolo A cabalidad A su fin último Vamos a seguir Evangelizando Vamos a seguir Orando Bendito sea el Señor A través de estas redes sociales Que para mí Son una bendición Y yo he dicho En la primera Introduciendo Estos live En YouTube Que aunque no pueda llegar Físicamente A tantos lugares A tantos hermanos y hermanas Fíjate como nos unimos A través de estas Diferentes plataformas Bendito sea el nombre del Señor Y yo he querido Traer este resumen De las reflexiones De esta semana Porque entiendo Han servido de mucho Son dando los divinos comentarios Que voy a dar lectura Más adelante En otro programa De sacerdotes De laicos De fieles De hermanos y hermanas Y también de mi familia Que me han escrito Que me han saludado Que me han felicitado Por esta iniciativa Nunca había hecho live Nunca había hecho nada En vivo En el canal de YouTube Creo yo Bueno, sí Yo creo que no Creo que no Pero estoy motivado Estoy contento Y no puedo dejar de decir Gracias a ustedes Por sus divinas oraciones Siempre oren por mí Para que el Señor Pueda poner Estas cosas lindas Y hermosas No solo para ustedes Bendito sea el nombre del Señor Sino también para mí mismo Para mi propia salvación Y mi conversión Y perseverancia En esta fe católica Orar por mí Orar por Efraín Y todo este equipo De hombres y mujeres Acá en el canal La Voz de María Desde Son Ardelén Y el Padre Chelo Y demás Para poder seguir evangelizando Un abrazo espiritual Desde República Dominicana Desde acá Donde me encuentro Para todos ustedes Continuamos Llevando el Evangelio Del Señor Como dice San Pablo Aunque en vasija de barro Como pecador que soy Pero sí Tratando de que La gracia de Dios Pues llegue a cada uno De nosotros A través de estos medios De comunicación Bendito sea El nombre del Señor Y bueno Una vez más Tengo que insistir Suscríbase a mi canal De YouTube Si no lo ha hecho Comparta todo el contenido Que está ahí No deje de mirarlo No deje de saborear Y gustar lo que el Señor Ha puesto ahí en mi vida Y ahora está entonces Ahí en el canal de YouTube Erick Ramírez R.D. Mi Satri Bendito sea El nombre del Señor Y Salvador nuestro Hasta la próxima semana Si Dios así lo permite Y siempre les recuerdo A todos ustedes Hermanos y hermanas Donde quiera que se encuentren Con Jesús delante Y María detrás Que se haga en nosotros Su santa y buena voluntad Que Dios le bendiga Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy Quiero Hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficina Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Vega contó Tenemos natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Licenciado Edo Agir Psicólogo clínico Y psicoterapeuta La mente es un don Cuídala Ofrece los servicios de Terapia psicológica Terapia de parejas Terapia familiar Orientación vocacional Psicodiagnóstico Aplicación de test Talleres Charlas Conferencias Terapia grupal Estimulación cognitiva Está ubicado en los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 829-662-0100 Terapia Legislac Haben . . . . Gracias por ver el video.